Habla el Evangelio de los sepulcros blanqueados, ¿no? Pues eso es lo que es Pablo Iglesias, un sepulcro blanqueado. Es la quinta esencia del machismo, es decir, nos vende la moto de la igualdad, de las mujeres, de no sé qué y demás, nos da lecciones, y resulta que consejitos traigo, pero que para mí no guardo. Es decir, él es precisamente todo lo contrario. Nos lo ha demostrado, ¿acordaros de las declaraciones aquellas, de ese famoso WhatsApp, que decía azotarla hasta que sangre, ¿no? Que forma parte de la misma causa. Entonces, ¿a qué nos viene a contar este señor? ¿Qué nos viene a contar? ¿Qué lecciones nos viene a contar de tratar a las mujeres? Ninguna, no tiene ningún crédito, ninguno. Y además encima es que esto es el círculo completo. Por un lado, su mujer, compañera de gabinete ministrial, es la ministra de Igualdad, tela, aparente como para juzgar a su marido. Tenemos una fiscalía general que se ha sentado en ese mismo gabinete con ellos. ¿Qué podemos esperar de esto, salvo que el juez actúe? Hombre, yo espero... Nada más.